¡Alo, banda! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén bien. ¡Hoy, banda! ¡Hoy! Se va a poner bueno. Dicen que van a poner ese mob, ¿eh? Que ese sí no se puede matar y que one-shotea. ¡Y, pero qué, qué! ¿Y qué chingados le hacemos, o qué? ¿Le sacamos la lengua cuando lo veamos, o qué pedo? ¡Oh, no! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡A su puta madre! ¡A su puta madre! ¡Chingado, güey! ¿Guardianes, no? ¡A la verga! ¿Pero por qué? Spawnean en el mar y lo tenemos cerca, seguramente. Tenemos fatiga minera 3, puta madre. Ahorita que anda como no muy profundo. Oye, pero aguanta un vergo. Sí, aguanta bastante. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Guardian! ¡No, atenta, atenta de Gamster! ¡No, sí puede, sí puede! ¡Garustar es una Gamster, atenta! ¡Ya salí, ya salí! ¡Ah, huevo, míralo! ¡Uy, tengo un chingo de...! Tranqui, 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 tranqui. ¡Tiré TP! Ya, ya estoy bien. Conseguí un corazón de mar. Está muteado en Discord. ¡Ay, pendejo! Estoy bien, estoy bien, perdón. Ok, avisa Gamster. No sabía que estaba muteado. Estaba hablando yo solo. ¿Te guías hubo o te sigo en el TP, Molly? ¡Ya, ya! ¡Ya está otro, ya está otro! ¡Ahí está otro! ¡Cayó, cayó Ren, cayó Ren, cayó Ren! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale TP, Ren, dale TP, Ren! ¡No, no, no! ¡Toy no! ¡Ahí! Te iban a atacar como cinco, eh. Te iban a atacar como cinco. ¡No, no, mejor, mejor! ¡Amiga TP, amiga TP, amiga TP, amiga TP! ¡Venga, me quedé a los corazones! Recuerden poner TP, eh. Recuerden, recuerden poner TP. ¿Cuál es? ¡No, ya me morí! ¡Ya me morí! ¡No mames, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Creo que tiró Perla. ¿Tiraste Perla? ¡Ah, te la bañaste! ¡Nutrias! ¡Evento Nutria! Es muy simple. Simplemente, no se caigan y no se mueran. El último que quede en pie es el ganador. ¡Ah, shit! ¡Ok! ¡Oh, la verdad! ¡Ay, un silo de un cedo! ¡Ay, cabrón! ¡La madre! ¡Ah, tienen empuje! ¡Ay, casi me caigo! ¡Oh, fuck! ¡No caí, no caí, no caí! ¡Ah, eso no perco! ¡Uy, casi caigo! ¡No! ¡Ya me fui a la verga! ¡Yo también! ¡Guey, me llevo a la verga! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡No! ¡No! ¡Ay, puta madre! ¡Caí yo también! ¡Otra! 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 ¡Olé, chicos! Pues como muchos nos pidieron, ¡vamos por una segunda ronda! ¡Ya se saben las reglas! ¡A la madre! ¡Es uno enorme! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la verga! ¡Ya me morí! ¿Ustedes? ¿Digo? ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Rayos, caigus! ¡Ya está bien! ¡Lo intenté, banda! ¡Lo intenté, créanme! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está la buena? ¿Dónde está? ¿Cuál es la calientita, güey? ¡Esta, güey! ¡La de la derecha! ¡El bubu! ¡La dejó malteada, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡20 deditos, güey! ¡Su puta madre! ¡Esta está bien caliente, güey! ¡Mira! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Me silenciaron, loco! ¡Me quitaron mi máquina! ¡Oh! ¡Y cinco deditas! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Cinco deditas! ¿Qué pasó? ¡Hablas en voz alta o qué, verga! ¡Ya entendimos que estás ganando todo, güey! ¡Eh! ¿Qué pasó, Puggy? ¿Estás viendo seguir para allá o qué onda? ¡Eh! ¡Me da mucha huyos, güey! ¡Gate! ¿Tú cuando abres ese servicio? ¡No mames! ¡Tú sí sabes bailar! ¡Oiga, nadie me echa peloteador, por favor! ¡Bailo mucho, pero... A ver, pásamelo! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Me faltó algo, me faltó algo! ¡Me faltó un lugar, me faltó un lugar! ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Por qué soy moreno? ¡No! ¡No! ¡Qué pedo, Damse! ¡No, no, no! ¡Si viene la cuchara! ¡Viento la cuchara! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Ah, no! ¡Evento Nutria! ¡Uh! ¡Sí! ¡Evento Cuchara! ¡Evento Nutria! ¡Hay que ganarlo! ¡Holi, chicos! Bienvenidos a una nueva dinámica que nos dieron las Nutrias. El día de hoy vamos a jugar un Basta. Pero este Basta es un poquito diferente, evidentemente. ¡Ah, juntos! Yo voy a pasar, digamos, aquí con mi amiga y le digo que me diga una letra. La que ella quiera, ¿ok? Y ya me dice la letra, digamos, A. Entonces yo les voy a dar la categoría. Obviamente la que le digo es la que empieza para así no se tramita con los demás, ¿va? Y pues ya cambiamos. Bienvenido. ¿Sobreviven en esa categoría? ¡Muchas gracias! ¡What! ¡Gracias por el B! ¡Gracias por el B! ¡Muchas gracias! ¡Ok, chicos! ¡Listos! ¡Vamos a empezar! ¿Alguna duda rapidísima? ¡No, échala, échala, bros! ¡No, va, va! ¡Empezamos con Churro! ¡Elige una letra! ¡B! Ok, la primera categoría es animales. ¡Burro! ¡Ballena! ¡Beserro! ¡Pescaro! ¡Mortico! ¡No, ya, dijeron! ¡Seguimos con la letra B! ¡Beluga! ¡B! ¡Oye! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero mucho! ¡Toma! ¡No! ¡Búho! ¡Ahora, siguiente! ¡Dime una letra! ¡C! ¡C! ¡Siguiente categoría! ¡Formas de morir! ¡Caída! ¡Caída! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya está! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No, espérame! ¡Qué cosa, güey! ¡Estaba pensando en cum nomás! ¡Calcinado! ¡Güey! ¡Se me fue el cerebro, güey! ¡Tuve un lapsus estúpidos pendejos, güey! Mira, pues te puedo dar flechas o te puedo dar este... Te puedo decir cómo conseguir un arco. ¡Tranca, tranca, tranca! ¡No va a ser roja, güey! ¡Es cambio! ¡Cuidado rápido! ¡Tienes que besarme! ¡Si no vas a morir! ¡No, es verdad! ¡No dijo eso! ¡Dijo algo el Shooker! ¡El Ángel del Shooker! ¡El Shooker no es el cofre, güey! ¡Es verde, güey! ¡Es verde, es verde! ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡Me tengo que preparar! ¡Ay, puta madre! ¡Eh, me quemo, güey! ¡No! ¡Wey, no! ¡Me quemo, güey! ¡Me quemo, güey! ¡Eh, güey! ¡Me quemo! ¡Ah, su puta madre! ¡Echenme agua! ¡Ando bien caliente! ¡Echenme agua! ¡Echenme agua! ¡Ando bien caliente! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No, pues estaba bien caliente uno! ¡No, no! ¡Que ni tire y míralo como engancha! ¡Con nombre titular mamacita que no se ve en la mano! ¡Sí se mueve bien, eh! ¡Sí se mueve bien! ¡Sí se mueve bien! ¡Sí se mueve bien! ¡Ya sabes si la besó lo que fue! ¡Ah, guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es normal! ¡Después de este huequito nos vamos a cular! ¡Me está perreando a ganar! ¡Mujeriego! ¡Que salga mujeriego! ¡Mujeriego, mujeriego! ¡Agua! Y que te besen los labios y no los de la boca Tocarte en ese punto No eres mi gata G Mi gata Gáncer Dale mami, vamos allá Que yo sé que estás bella Cada vez que me lo mamas Yo le toco la vagina Ya bloqueo la vagina Vuelta a carver ya Es en la hija de puta Pero ejecuta callar Y que te besen los labios y no los de la Tocarte en ese punto ¡Sí! Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una Chao y hasta luego ¡Aye, ay, ay, ay! Kare Barbie bailando en el balcón ¡Vamos a bailar! Hay que estar churrita Churri, moja tu churrito ¡Vamos! 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 ¡Se me va a crashar! ¡Les gustaron los temas! ¡Eh! ¡Si! ¡Bravo! 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 ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Tótem! ¡Oh! ¡Tótem! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Híjole! ¡Qué guardo! ¡Te están hackeando, wey! ¡Apuesto otra! ¡Si, no! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Qué onda! ¡No es cierto! ¡Otro totem! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué pinche buena suerte, loco! ¡No es cierto! ¡Ay, no! ¡Ya me había asustado, wey! ¡Ya me había asustado! ¡Saludos, Aquino! ¡Saludos! ¡El pez! ¡El pez! ¡El pez! ¡No mames! ¡A ver, a ver, pez! ¡Date la vuelta, pez! ¡Date la vuelta, pez! ¡Date la vuelta! ¡El pez! ¡El pedorro que se carga, mira! ¡Hola, madre! Caballeros, junto a la fogata empiecen a bailar, por favor. Empieza el ritual del Gulag. Les explico. Es un juego de memoria similar al juego que hicimos de... Yo vine a Deathsafio y traje. Básicamente, cuando salga el timer arriba con el nombre de cada jugador, deberán de seguir un patrón. Es importante que entiendan que pueden repetir también caparazones, ¿ok? ¿Cómo que repetir? Ya no entendió. Güey, yo pensé que era lo que no estaba entendiendo. Es como el de los colores memorama. Es tan... Es naranja, amarilla. Ah, troleo. Me dio dos veces. Me dio dos veces. Es que no se dan cuenta que ya le salió el icono ahí en medio. Tienes que picar corriendo. Rojo, rojo. Verde. Azul. Verde. No, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Algo a la verga. Atrapiquen algo. No mames. El filis. Calma rojo, verde, así. Ay. Es que luego lo que está ahí trolleando caminando todo el mundo. Se equivocó. No le dio al verde. No. No es cierto. No le dio al verde. ¿Quién salió antes de lo que chón? Dary. Naranja, amarillo, rosa ¿Rosió este salió? No, no, no Uy, uy No, no, no Está troleando, ¿verdad? No la troleando No la troleando Vaya No estaba troleando No mames Si pasó Sobrevivió Vamos, que ya tiene alma El equipo ha muerto, güey, que increíble Evento Nutria Una bomba voladora que explota y te llena con explosión Cuidado, cuidado, cuidado Esta bomba, esta bomba, esta bomba Oh, shit La mata se explota, eh Si, la mata se explota, pero si te pega, también te pega O sea, te pega la bomba No, 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 matenlo, matenlo, matenlo Hace mucho, hace mucho Ay, quítense, quítense, quítate Vámonos, vámonos, vámonos Véyanse, váyanse, váyanse Oh, la madre Váyanse todos Váyanse todos a la base Viene uno, viene uno Tienen mucha velocidad Se me pegó a este pájaro y le piqué Es fácil, pero una se mete Porque a mí no me deja irme ¿Pero no vengas aquí? Pica, le pica, ¿dónde estás, güey? ¿dónde estás? Arriba, arriba, arriba Oye, se duplica Ponte totem en la mano Quédense adentro, puta madre Quédense adentro Ey, métanse, 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 métanse Solo métanse, solo métanse, solo métanse Ahorita va, ahorita tapo ¿Qué chicas están haciendo? Quédense adentro y ya No, no, no Tengo yo, tengo yo, tengo yo No, mames, estoy dentro de la base, güey No, mames ¿Cómo, verga? No, River, no comas Espera, aléquense de Rivers Aléquense de Rivers O sea, no hay foto, mira, la mía se está, a la verga Molly, Molly, métete Molly, métete, solo métete O sea, métanse y ya No, pinche Molly, güey, no pasó nada No pasó nada Métala Estoy bien Qué mamada, no mames Ok ¿Papi? Su puta madre, ¿qué es eso, güey? La madre ¿Qué es eso? A la madre Eso es todo, no te diría ahí Y ahorita pones Caifanes Buenos días O más bien, buenas tardes a todos Y bienvenidos nuevamente a otro evento más El día de hoy tenemos una expedición muy importante Para encontrar las poderosas gemes de Nereida Verga, que me dio No veo, güey, no veo Uy, puta madre Aquí ando, güey, aquí ando, estoy bien Estoy bien No sé cómo me salvé, güey No sé cómo me salvé Güey, yo, yo, yo popié, yo popié ¿Qué pedo, qué pedo? Bomba, bomba Cuidado Hay que tirar poti Tiramos poti Con Trident Vamos al agua Vale, chicos, voy a tirar poti ya, eh Tiro poti ya Vale, vale, vale Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Oh, alguien sí cayó, güey Listo, listo, listo Vale, chicos, no olviden que vamos a entrar en la zona de minas Se diga a mi Lidl Yo lo sigo No puede ser A la madre ¿Quién lo hizo enojar, güey? Ya casi muere, ya casi muere Nice Síganme, síganme La entrada está acá derecho Síganme Va, 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 va Síganme Gracias, gracias Oh, la madre, a la madre Gracias, unicornio ¿Quién tiene leche? ¿Quién tiene leche? ¿Quién tiene leche? Va, tiro, tiro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga ¿Cómo? ¿Qué pasó algo? Tengo, tengo leche Sí, tengo leche Tengo leche Tengo cureta Ahí está Llegamos al bus Ahí está, gracias Por favor, necesitamos avanzar Pero tengan mucho cuidado Siento una vibra demasiado peligrosa A la ver... No, vergas, putas, pinches, mames ¿Cómo pretenden que matemos a una pinche serpiente enorme con escudo? A la verga Son un chingo de... Nah, se me está triple lagueando Cuidado, sirena, sirena, sirena Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Ataca para acá, ataca para acá Ya lo tenemos a la mitad Lo tenemos a la mitad Vamos Muere, hidro Uy, la perda Ya casi, ya casi Vamos, vamos, vamos Ya muere, ya muere Va a sacar más cabezas, eh Va a volver Fuck Segunda fase, güey El escudo funciona para... Oh, la verga Aquí hay otra arena Aquí hay otra sirena, sirena Nice, buena, buena, buena Demasiados efectos Ah, puta madre La puta madre Voy a morir, voy a morir Eso No puedo Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir No tengo ya tótem, güey No hay tótem, no hay tótem ¿Alguien tiene tótem? No mames, güey Lo siento, lo siento Ahí está, ahí está, ahí está Gracias No me puedo mover, no me puedo mover Tótem, tótem, tótem Alguien que tenga un tótem Pugidos, ¿tienes un tótem? Un tótem, un tótem Ok, 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 ok Gracias, Puggy, gracias No, 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 no Estoy disparando Sigue disparando Sigue disparando Ya casi, ya casi, ya casi No, ya terminamos GG Oh, su puta madre Oh, su puta madre Oh, shit Oh, shit Oh, shit Güey, no puedo, güey No puedo A la madre No sé cómo sobreviví, güey No A la verga Va, va, va No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Otra poción, otra poción Ya la tiré, ya la tiré, ya la tiré Dispárense, disparárense Para la mano, disparárense Dispárense, disparárense Va, 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 disparárense Bien, bien, bien Tíganla, tíganla A donde, a donde, a donde, a donde, a donde Falta poco, falta poco Falta poco, falta poco Ya, 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 no Debería estar ya Vamos, falta poco Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, listo, listo Ah, su puta madre Sí, hija de puta, me he rompido los huevos Muere, te da una puta vez, ya Cuarta fase, cuatro cabezas No, 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 sí Uy, uy, uy Mi 370 ¡Nooo! ¡Hala, virga! ¡Qué fictus, vato! ¡Hala, madre! Jamás me habían dado tan duro en mi vida Ya me duele el culo, ya me duele el culo ¡Llevámonos, llevámonos, llevámonos, llevámonos ¡Llevámonos, llevámonos, llevámonos, llevámonos ¡Ven, Roberto, ven, Roberto, ven, 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 ven! ¡Sácanos, güey! Todavía tiene hitbox ¡Chíngatelo, re, chíngatelo todavía, todavía! Me lo voy a comer este puto, me lo voy a cenar ¡Muy intenso, Roberto! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, güey! Te dije que volvería por ti, princesa Sobrevivir para ver esto ¡Míralo! ¡Ay, cómo! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Si yo bailo bien chingón ¿A poco lo quieres un baile? ¿Oí? ¿Oí que eres maestro? Ah, hashtag bromi ¡Va, va, va! Te la voy a dejar pasar, güey, porque me caes chingón ¡Eso, Philly! ¡Vamos, Philly! ¡Ve al agua, güey! ¡Ve al agua, güey! ¡Ve al agua! ¡Ve al agua, ve al agua! Te estoy ayudando, te estoy ayudando ¡Ahí está! ¡Póngale bloqueador, póngale bloqueador! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete al agua, güey! ¡Vete al agua! ¡La verga! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está bien, ya está bien, André! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya está, ya, ya, ya! ¡Gracias, Andrea! ¡Gracias, Andrea! ¡Abrazos! ¡Una más, una más! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy feliz! ¡Oh, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo, no huevo! ¡No, ya no, ya no mola! ¡Ya, tu huevitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!